buenos días bienvenidos a su canal yo soy Movi en el día de hoy estaremos realizando un pavo real realista a color con el set de 24 colores cores recargando que este es la segunda parte del que hicimos hace unos días para ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!